¿Qué es la duda? Entonces, es un capítulo del libro de Santos de Mierda, de José P. Manglano. Sabéis que es un título provocativo, la santidad con la miseria más absoluta de lo que somos, ¿no? Un título también consolador para nosotros. Nos vamos a meter de cabeza y a intentar explicar un poquito lo que se nos quiere transmitir, ¿vale? Mira, vamos a tomar un punto de partida. ¿Por qué la duda forma parte de nuestro camino en la vida y de nuestro camino de conocer a Dios? Tenemos que entender lo siguiente. Hay un concepto que se llama pecado original, que teológicamente sería muy complicado explicar ahora, pero que nos sirve para describir una realidad que todos vivimos. Y es que hay una ruptura en el ser humano. Una ruptura que tú y yo podemos experimentar todos los días. Una ruptura en cuatro dimensiones. Una ruptura contigo mismo, una ruptura con los demás, una ruptura con la creación y la realidad que te envuelve y una ruptura con Dios. Esto no era el plano original. En la historia de Danieva, en el libro del Génesis, intenta contar la verdad originaria, donde había confianza, donde había intimidad, donde había comunión, donde había inocencia. Pero algo se ha roto. Y esto explica nuestra condición de seres humanos, que vivimos en este mundo con la duda. Fruto de esta ruptura, desaparece la comunión, la confianza, la inocencia y aparece la duda en el camino de nuestra vida. Para que entendamos un poco más qué significa esto de que la duda forma parte inexorable, inevitable de nuestra vida, os voy a poner un ejemplo. Coged el símil de ser un viajero en la noche. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer una ruta nocturna. ¿Qué pasa cuando tú caminas de noche? ¿Has caminado alguna vez en la noche? Yo te voy a sacar alguna idea. Primero, en general lo ves todo negro, porque es de noche. Además, caminas sin ver más allá del siguiente paso. Y lo poco que ves te hace entender que es mucho más lo que no ves que lo que estás viendo. Vamos, que al final caminas a tientas, caminas inseguro, caminas con miedo a equivocarte, con miedo a perderte, dudas. Y esto ocurre en la relación contigo mismo, en la relación con Dios, en la relación con los demás, en la relación con la realidad que te envuelve. Somos viajeros en la noche, en esta vida, todo ser humano, porque estamos heridos en nuestro origen. Cuando caminas en la noche, cuando viajes en la noche, además, no puedes ver el contexto que te envuelve, aunque sea un paraje precioso. Todos son sombras. Aunque sea una belleza indescriptible, tú solo ves miedo e inseguridad y dudas. Y dudas de si este chico te conviene, y dudas de si esta carrera te ayuda, y dudas de la relación de tu padre, si te quiere o no te quiere, y dudas de Dios. Y te relacionas con la incertidumbre en esta vida. La duda forma parte de ti. Bien, toda nuestra vida transcurre en un tiempo de noche. ¿Y por qué es importante entender esto como punto de partida por el que voy a explicar? Pues muy sencillo. Si no entiendes este punto de partida, te pueden pasar dos cosas. Que vivas machacándote, porque... ¿Qué me pasa con Dios? ¿Es mi culpa? ¿Me castiga? ¿Lo merezco? ¿No siento? ¿Sí siento? ¿Por qué dudo? O que vivas en la indiferencia, que vivas superficialmente, anestesiándote, no me planteo nada. Yo vivo feliz, déjate de historias. Pues para los dos casos te voy a decir, si eres de los que necesitas entender que la duda forma parte de tu condición para no machacarte, la palabra que hoy hay para ti es tranquilo. Tranquilo, porque ya estás comprendiendo. Y comprender ya es aliviar. Esto ya te puede aliviar. Entiende hoy que tu punto de partida en la vida tiene una condición, que vives y viajas en la noche. Es decir, sin certezas, en la duda. Y si eres de los que vive tranquilo y no se hace preguntas, ya no te digo tranquilo. Te digo atento, porque tu punto de partida en la vida es que viajas en la noche. Y por tanto, es propio de ti hacerte preguntas. Te estarás anestesiando, estás evitando acoger la realidad con todo lo que implica. No estás viviendo una vida propiamente humana. Despierta. Hasta aquí hemos entendido el por qué la duda como camino inevitable en nuestra vida. Ahora vamos a desgranar la duda en cuatro ámbitos y después haremos una conclusión final. El primer ámbito donde podemos encontrar la duda es en la inteligencia. Punto de partida. Todos somos seres racionales. Todos tenemos razón. Algunos lo disimulan muy bien, pero eso va aparte, ¿no? Todos tenemos razón. ¿Y qué hace la razón? Pues la razón piensa. Y la razón, al pensar, va aceptando aquello que es razonalmente aceptable. ¿Y cómo funciona la razón? Pues mira, acepta lo que es lógico, lo que es experimentable, lo que es constatable empíricamente, lo que puedo medir, contar, pesar, demostrar. La razón acepta también la verdad científica sin ningún tipo de problema. La razón incluso acepta todo aquello que de alguna manera yo puedo llegar a procesar o entender. Dentro de lo razonable, esto es importante, está el hecho de creer. Creer es razonable, ¿eh? La razón te lo permite, de hecho, estar abierto a creer. Mirad, cuando los historiadores delimitan en la prehistoria, cuando aparece el Homo sapiens, sapiens, hay un hecho fundamental y son los enterramientos, porque supone que el ser humano, a un hecho natural como la muerte, que ocurre igual a plantas y animales, le está dotando de un sentido trascendente. Es decir, está creyendo más allá. Por eso, el creer, no solo es razonable, sino que es casi definitorio del ser humano como Homo sapiens sapiens. Históricamente incluso así queda constatado. Bien, entonces, ¿cuál es la duda? Si creer es razonable. Pues mira, que el hecho de creer es razonable, pero lo que te creas o no te creas, ahí la razón ya te puede lanzar bandera roja, alerta, esa es la duda. No todo lo que voy aceptando en mi creer pasa el control de mi razón. No todo lo que voy aceptando en mi creer pasa el control de mi razón. Y la razón protesta en forma de duda. Espera, voy a dudar de esto. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero esto qué es? ¿Pero un Dios hecho hombre? ¿Pero un hombre que es Dios hecho pan? La lógica se escapa, ¿verdad? ¿Pero un pan que es carne de Cristo? ¿Amar al enemigo? ¿Cargar con la cruz? ¿Las bienaventuranzas? ¿Dichosos los que lloran? ¿Los que pasan hambre? ¿Los perseguidos? La razón levanta su bandera. Es su modo de protesta. Estoy dudando. Pero tengo una buena noticia. Esta duda es buena. En un primer momento. Es necesaria. Es un camino a Dios. Si tú no dudas en este punto, tu fe no se sostiene sobre nada. Estás anestesiando tu razón. Vendrá otro con cuatro argumentos y te convencerá de lo contrario. ¿Cuál es el siguiente paso, entonces, cuando aparece la duda? El siguiente paso es entender y hacer entender a nuestra razón que no es la única. Que tú eres un ser completo y eres mucho más que razón. Que eres un ser con intimidad. Eres un ser con intuición. Eres un ser con empatía. Eres un ser abierto al futuro. Eres un ser con corazón. Eres un ser con trascendencia, con alma. Es hacer entender a nuestra razón que la realidad y la verdad no se reduce a lo empíricamente constatable. Vivimos en esa dictadura hoy en día. Solo es cierto lo que puedo demostrar con la razón. Y no es así. Somos mucho más que eso. Por eso, frente a la duda de la razón, está bien que dude, pero también le tenemos que decir tranquila, chica, que no pasa nada. Que no eres todo para mí. Que yo puedo apostar toda mi existencia sin experimentar ninguna certeza y no pasa nada. No hacen eso los matrimonios cuando se casan. Sí, te seré fiel hasta el último día de mi vida. Pero no sabes cómo va a ser el último día de tu vida. Ahí la razón debería levantar bandera roja, tío. Que no sabes si le va a dar un chungo dentro de dos días, si se va a quedar en silla de ruedas, si le va a dar un cáncer. No tienes ni idea cómo va a ser el resto de tu vida ni de la suya y estás prometiendo que le serás fiel hasta el final. Sí, es que puedo como persona apostar toda mi existencia sin experimentar ninguna certeza. Forma parte de mis dimensiones la razón no es la única. Puedo decidir creer. Puedo decidir creer en Dios y puedo decidir creer a Dios lo que Dios me dice. Entonces, le puedo decir a la razón soy más que tú y me fío de Cristo. Y me fío de Cristo porque he decidido creer. Es un punto importantísimo. O sea, no niegues la duda. Pero plantale cara a la razón. Lo dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 2 San Pablo. Algo así como que la sabiduría divina entender a Dios no es capacidad de la razón humana. Dice que es una sabiduría misteriosa, escondida, que Dios revela, que Dios da a conocer. Mirad, Dios es una de esas realidades que va mucho más allá de lo que nuestra razón puede captar. Donde la razón no llega es cuando aparece la fe. Lo que la razón no comprende la fe lo abraza. Por eso, razón y fe se complementan. Duda y fe siempre irán juntas en el camino de nuestra vida. Siempre. Y aunque calmes a tu razón frente a las dudas que te presente, te voy a decir una cosa que te pasará continuamente. que siempre asaltará de nuevo la duda en tu razón. ¿Por qué? Porque Dios, aunque lo vayas conociendo, siempre será un misterio inabarcable. Siempre, para todo ser humano. En Dios siempre permanece el misterio. ¿Qué significa misterio? Misterio no es algo incoherente. No es algo que no se pueda llegar a conocer. El misterio de Dios no se puede llegar a conocer solo desde la dimensión de la razón. Lo veremos tal cual es cara a cara en el cielo y entonces no tendremos ya dudas. Pero es como un niño de segundo de primaria. Tú enséñale una raíz cuadrada de dos elevado a dos. Para él es un misterio porque no tiene las herramientas para entender eso que significa. Lo entenderá más adelante cuando le des las herramientas. Pues lo mismo pasa con estas dudas. Porque Dios siempre es misterio. Que lo conoceremos cuando lo veamos cara a cara. Y en esta vida en la duda. Esa es la duda de la razón. ¿Os ha gustado? Esta es más cortita. Segunda duda. La duda en el ánimo. También llamada bajonazo. Sí, a veces nuestro estado de naimo nos juega malas pasadas y tenemos momentos de bajón. Aquí no hay mucha explicación que no vaya a servir para darle muchas vueltas. En el libro José P. nos da seis pautas muy concretas. Uno, no problematices el bajón. Es decir, acéptalo, acéptalo. No siempre es una causa espiritual que tengas que resolver. A veces hay causas químicas, fisiológicas. Puede ser que no hayas dormido. No sé, cada uno se conoce. Pero no problematices lo que a veces no es un problema. Fíjate, no lo mires tanto como un problema que resolver, sino muchas veces como un momento que atravesar. Ya está. Primer punto. ¿Vale? Segundo punto. No le des todo el criterio de verdad a tus sentimientos. Los sentimientos no son fiables. Los sentimientos cambian, fluctúan, aparecen y desaparecen. La pregunta, entonces, que te tienes que hacer cuando estés debajo no es si estoy bien o mal. Ya sabes la respuesta. Es si estoy haciendo bien o mal. ¿Cómo entender esto? Os pongo un ejemplo muy sencillo. Tú eres del Madrid y esta noche juega al Madrid, pero mañana tienes un examen. Te digo yo que tus sentimientos te van a decir que estás debajo en el momento que te pongas cara a los apuntes y encima si oyes gritar gol por la ventana. Pero vas a estar de bajonazo y a ti lo que te mueve dentro de verdad a estar bien si tus sentimientos son la fuente de fiabilidad es ver el partido. Entonces, ahí la pregunta no es si estoy bien, es ¿estoy haciendo bien o mal? Y ya está, bajón neutralizado. Pásalo. Tercer puntito. No te declares en estado de bajón. ¿Por qué? Porque hay que ir con mucho cuidado. Porque puede ser un refugio, una justificación y hay que tener muy atentos con esto porque nos podemos llegar a dejar de comportar como en el fondo sabemos que nos corresponde justificados en que estoy de bajón, refugiándome en que estoy de bajón. ¿Sabéis cómo se llama eso? Capricho y autojustificación. Y tiene mucho que ver con la madurez que sea otro punto. Entonces, estar atentos a que no sea un capricho o una autojustificación. Cuarto punto. Aceptar que existe la ley del yo-yo. Un yo-yo que sube y baja pero en este caso el yo-yo de que lanzas tu corazón a amar fuera de ti lo cual es estupendo pero cada cierto tiempo volverá a volcarse sobre ti mismo. ¡Ay, qué pena que tengo! ¡Ay, qué tristeza que me envuelve a mirarte el ombligo! Muy bien. En el momento que te des cuenta lanza otra vez el yo-yo y cuando vuelva lo aceptas y sigues adelante. Si te frustras porque yo que estaba amando ya y ahora mirándome aquí qué miserable soy otra vez volcado sobre mí mismo qué egoísta. Muy bien. Úndete en tu propio bajón vas a ser muy feliz en la vida. Lánzate otra vez enseguida que te des cuenta aunque no tengas ganas un pequeño acto de servicio pon la mesa ese día manda un WhatsApp a ese amigo que hace tres años que no le escribes y tienes ahí marcado como visto. Un pequeño acto despierta sal del pobrecito de mí. Un quinto punto es entender que esto también es una cuestión de madurez. Entonces los bajonazos que le puedan dar a los profesionales son distintos de los que los dan a los universitarios. Esperemos que esto vaya en buena progresión. Entonces puedes medir también tu madurez con la facilidad de estar por encima de tus bajones. Y por último entender que una duda en el estado de ánimo también llamada bajón es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para ver si tu amor está por encima de tu estado de ánimo. Esto ya me acuerdo de mi madre cuando cuidaba a mi abuela en casa mi abuela Amparo mi abuela Amparo se le rompió la cadera y no podía avalerse por sí misma. Entonces mi madre la cuidaba en casa y por las noches mi abuela gritaba Maripaz, Maripaz mi madre se llama Maripaz y mi madre se levantaba a las tres de la mañana a atender a mi abuela. ¿Creéis que sentía muchos sentimientos de ir a cambiar el pañal? Yo creo que no. Sin embargo su madurez en el amor estaba por encima de su estado de ánimo. Podía superar su bajón de haber estado criando siete hijos y levantarse y atender a su madre porque la quería. Tercera duda la duda en el amor. Es toda la sencillita cuando te pones frente a Dios y te miras a ti mismo y dices pues yo no quiero no puedo querer si mi amor es super pobre si mira lo que sale en mi corazón si está lleno de porquería si está lleno de contradicción si está lleno de infidelidades pero si no me puedo querer ni a mí mismo es que no sé amar de verdad con tantas impurezas que me veo en las manos si no hay sentimientos si es que no hay ni siquiera un amago de amor a veces puedes encontrarte que lo que haya sea un dolor sordo, seco, hueco dolor puro dolor en el corazón y te viene esa es la duda en el amor no amo es una duda que viene camuflada de afirmación tumbativa ¿os ha pasado alguna vez? ¿tiene sentido esto para vosotros? entonces ¿qué dice el Salmo? ¿he sido yo? ¿qué dice el Salmo? el Salmo dice él modeló cada corazón cuarta duda la duda de los micros ¿qué hace ruido? ¿será mi micro? ¿será el suyo? volvemos duda en el amor ¿puedo amar? ¿de verdad esto es amor? ojo eh mira el Salmo dice él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones él es Dios entonces frente a esta duda atiende a esto abre tu corazón déjate acariciar por lo que te voy a decir ahora Dios conoce la mezquindad de tu corazón y no obstante te ama ¿sí? Dios ama ese dolor mudo de tu corazón que siente que no puede amar ¿te ha pasado un dolor aquí porque no puedes amar? ese dolor Dios lo ama entonces atento a la soberbia escondida de pensar que no puedes amar a Dios o no puedes amarte a ti mismo o no puedes dejarte amar hasta que estés amando como debe de ser atento a esa soberbia escondida escondida no te has enterado todavía yo te lo anuncio hoy el que vas a tener aquí delante es aquel del que canta la canción de Besmaya en su cicatriz un incondicional es el que te conoce como la palma de su mano y te ha amado ya te ha amado ya o sea te ha amado ya entonces déjate amar ríndete ríndete frente a esta duda ama ponte ante él que tienes delante a un loco de amor que ya no puede hacer otra cosa es que se ha grabado ahí incondicional así te quiere como si lo llevara tatuado frente a la duda del amor una última frase que os digo que escuché una vez decir a la madre Verónica de Jesucomunio si te duele no amar es que ya estás amando cuarta y última duda esta duda esta duda es muy fuerte esta duda es importantísima esta duda nos pone en jaque mate es la duda en el corazón es la duda cuando aparecen situaciones en las que te ves completamente superado una situación que te tambalea una situación que acontece en tu vida y destruye todos los cimientos sobre los que habías apoyado tu existencia todo lo que creías saber, sentir, pensar y ser aparece una muerte inesperada aparece un fracaso al que no le ves salida una frustración en los estudios que te resulta frustrante para toda tu vida en una oposición un divorcio de unos padres te aparece una enfermedad a ti o algún familiar sufres un rechazo amoroso que te hunde en la miseria y todo se te tambalea una infidelidad en un noviazgo en un matrimonio en tus padres aparece un embarazo no deseado en un noviazgo aparece un trastorno de alimentación te quedas en el paro o tu padre se queda en el paro aparece brota en ti una adicción al juego una adicción a la pornografía a las pantallas a las compras compulsivas a las redes sociales una adicción frente a la que te ves verdaderamente impotente y todo se te tambalea aparece un dolor físico que no se te va y ya puedes ir a la unidad del dolor y ponerte electrodos que no se te va cuando aparece esta situación el corazón duda se tambalea todo se caen las seguridades sobre las que habías apoyado tu vida en este momento tus ilusiones no te sostienen tu barullo vital en el que vives se difumina tu supuesta filosofía de vida de un tío con principios una tía que sabe lo que quiere autónoma autosuficiente independiente no se que tal no se cuantos no te sirve para nada no te salva ya nada te da respuesta que te queda la angustia el vacío existencial la desesperación y el sinsentido os habéis visto ahí alguna vez y el corazón duda y duda Dios no existe y si existe aquí no está esta duda es super seria porque todas todas las cosas en las que apoyabas tu vida no consiguen aliviar la desesperación pero te voy a decir una cosa de aquí sale algo buenísimo buenísimo ¿sabes por qué? porque desenmascaras todos los ídolos mira el dinero ya no te da respuestas los estudios no te dan respuestas a esa situación los idiomas que has aprendido los planes que tienes de viaje el tener un cuerpazo o tener salud tener muchos amigos la idea de Dios que tenías heredada o construida por ti mismo y que de repente se ha caído ya Dios no está mira que bien a lo mejor habías hecho una idea de Dios equivocada un ídolo un falso Dios o hasta habías hecho un ídolo de tu propia oración que en el fondo era proyectar tus ilusiones y regocijarte en tus deseos y lo llamabas oración y hasta eso se te cae ya no puedo rezar todos los ídolos que han desenmascarado todo es falso y te quedas tú con tu desesperación ¿qué haces ahí? atento ahora justo en este momento atento porque parece que la desesperación te lo arrebata todo pero es el momento de plantearse ¿todo? todo lo finito todo lo finito si lo que te arrebata la desesperación era Dios es que eso no era Dios porque lo que te puede ser quitado jamás es Dios entonces genial te has despertado un engaño por eso la duda también es camino de purificación en nuestra relación con Dios ¿qué tienes que hacer? ¿qué se nos aconseja? permanece no te anestesies no te evadas permanece experimenta como la desesperación acaba con todo mira como caen todos tus ídolos quédate sin seguridades que se tambalen los pilares de tu existencia entra en esa desesperación experimenta la angustia no huyas permanece permanece porque lo que vas a descubrir detrás es lo mejor que te puede pasar en la vida porque ahí o la vida tiene sentido o no lo tiene o Dios existe o no existe arriesgate a vivir ese momento con valentía permanece porque descubres que tu casa no estaba construida sobre roca y cuando llega el huracán se lo lleva todo entonces esa roca que tú llamabas Dios a lo mejor no es Dios a lo mejor era tu dinero la salud ah se ha ido la salud y se ha ido Dios también pues entonces Dios era un barniz no era tu cimiento pero a lo mejor no es tu culpa te lo han enseñado así por eso que bien que te pase esto no es que Dios te mande un mal pero es tan crack que lo aprovecha para que lo puedas conocer entonces no te anestesies porque es el momento cuando parece que todo se acaba cuando parece que ese es el ocaso en realidad es el amanecer es el amanecer de Dios en tu vida cuando estás desencantado cuando dudas de ti de tus fuerzas de tu capacidad de ayudarte a ti mismo en ese momento cuando dudas incluso de tu idea de Dios es el momento de descubrir que en el fondo de la desesperación puede amanecer Dios en tu alma ¿qué hacen entonces frente a la duda? ¿qué hacen para descubrirlo? ¡clama! ¡clama! grita con el corazón y si tu corazón no puede gritar grita con tu cuerpo reza grita a Dios ora orar no es hacer rezos no es pasar el rosario como si estuvieras loco reza con el corazón y si no puedes con el corazón reza con tu cuerpo ponte de rodillas levanta tus manos al cielo reza con tu boca reza con tu mirada reza ahora que lo vas a ver si te encuentras en este momento de duda del corazón aprovecha ¿has clamado a Dios alguna vez? ¿has clamado a Dios alguna vez? mi hermano pequeño sacerdote dice quien está mal porque quiere es su problema estás mal pero ¿has clamado a Dios alguna vez? tienes la duda en el corazón pero ¿has clamado a Dios alguna vez? si te han estafado mil euros con un mensaje falso de la cuenta bancaria ¿cuántas llamadas has hecho para resolverlo? si te han dicho que tienen las preguntas de un examen ¿cuántos whatsapps has mandado para que te lleguen? tío existe o no acabo ya y el siguiente punto verás la experiencia clama y descansa dice el salmo lo encontró en una tierra desierta en una soledad poblada de aullidos lo rodeó cuidando de él lo abrazó como a la niña de sus ojos Dios sale a tu encuentro puedes experimentar el abrazo de Dios dentro este abrazo es para ti no te quedes sin él descubrir que eres mirado que eres querido y que vas siendo transformado por Dios te va a mirar y llega la paz va a llegar la paz Dios no miente de esa paz te portará una nueva oración sencilla pacífica silenciosa serena ¿cuántos de aquí pueden dar testimonio que han pasado por ahí y ahora pueden vivir esta relación con Dios con sencillez con honestidad con sinceridad muchos de vosotros se os nota cuando miráis al Santísimo ya que en vuestra vida todo esto ya es verdad Jesucristo es luz sin tiniebla alguna dice la primera carta de San Juan y te va a hacer ver poco a poco como detrás de toda esa tiniebla había luz es como cuando ves un cuadro de punto de cruz por detrás solo ves hilos que se cruzan y colores sin sentido hasta que ves el reverso y entiendes la hora perfecta y bonita que no había puntada sin hilo esa es la luz que te va a dar Dios es el sentido de tu vida y Jesús no es una idea es real y tangible se ha hecho hombre y permanece vivo con su cuerpo en el sacramento de la Eucaristía en su palabra que te habla el corazón el Espíritu Santo que te habita eres templo suyo por eso déjalo entrar en tu existencia que te ilumine para que tu tierra ya no sea desierta es que eres querido es que es Dios Padre es que puedes ser hijo 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 que cuando cae se levanta por Dios que lo levanta que lo mima y que lo cuida por eso ríndete descansa y déjate transformar que nuestro Dios es el resucitado vive como resucitado los cristianos somos los resucitados aquí hay gente que podría subir aquí ahora que he visto por ahí que podría venir y decir yo vivo como resucitado después de pasar por una depresión que no me podía levantar de la cama yo he vivido la vida que Dios me ha dado en medio de una enfermedad mental que ha salido en mi familia yo he vivido la vida que Dios me ha dado cuando me han dicho tu tía se muere de un cáncer dentro de seis meses y aquí estoy con una vida adentro que no puede explicar somos testigos de esto somos los resucitados de falta resurrección a por ella y con todo esto siempre en este camino siempre como viajeros en la noche dice Pascal siempre habrá suficiente luz para el que quiera ver y suficiente oscuridad para el que no quiera ver gracias